El Departamento de Bomberos de Oklahoma City respondió a un incendio en un edificio cerca de la calle Noroeste 4 y Morgan Road. Cuando los bomberos llegaron al área, encontraron ropa colgando de un área de pintura que se incendió. Por fortuna, apagaron rápidamente las llamas y no se reportaron heridos. El incidente sigue bajo investigación.